Soy Francisco Daniel Verón, apodado El Bebu. Me dicen El Bebu, no, no tiene nada que ver con el boxeo, pero cuando nací, nací con 4 kilos 800 y era un bebote, así que en vez de decirme Bebu, me decían Bebu. Mi sueño era llegar a los Juegos Olímpicos, donde llegué. Y bueno, ahora apunto a mi próximo sueño, que voy a ser campeón mundial. Se viene un gran combate, ahora nosotros siempre damos paso por paso. Ahora estamos pensando en esta pelea y después pensaremos la que viene. Paso a pasito y uno nunca debe olvidarse de donde salió.